¿Qué tal a todos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les voy a traer un poco de... Black... ¿Qué? No, Black or Blood, algo así, así es. A petición de nadie, nada más de mí mismo, que dije, ah, pues estará la puerta abierta. Ya, pues vamos a jugar. Antes de continuar los invito a que me sigan en mis redes sociales, algo que sí. Link en la descripción del video, síganme en Twitch, por favor, que es muy, muy, muy importante. Ya casi se continuaron sus seguidores y ahora espero alcanzar los 60 seguidores, claro que sí, claro que sí. Me gustaría que me apoyaran, sería de gran, de gran ayuda. Estaré haciendo directos martes, jueves y domingos, jugando con ustedes, martes, Fortnite y Warzone. Jueves, algún jueguillo que podamos hacer y jugar de multijugador y domingos de Minecraft, creo que sí. Siganme en mis otras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Él se estaría avisando de cualquier cosa que haga. Partida rápida, campaña. ¿Qué hacemos? Partida rápida. No puedo ni nadie. Vamos a ver, está como a 30 FPS, 200 gente que quería ir al juego a 60, ya sabíamos quién iba a ir al juego a 60. Y no esperen que los juegos vengan a 60 FPS a partir de ahora. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a esto. No pasa nada, así es la vida, gente. Así es la vida. Ok, vamos a ver. Acto 1. Regreso del Diablo. Resurgimiento. Tiene un Twitch. Ok, ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Esperando al equipo. Lo que va a hacer en el equipo. Excelente, aquí tenemos zombies, 30 FPS. Bien, caras de restarles. Esperemos que sea estable. Miren la calidad. Pues se ve bien, está muy bueno. A ustedes les gustan mucho los zombies, ¿no? Les gustan mucho los zombies esto, todo eso. Tienen mis redes sociales, link en la descripción. Ok, ok. Sí, sí, sí. Mon, sí, mon, sí, mon en un rato. Vamos, vamos, vamos. Y cabo. Ok, ok. Ok, avancemos, avancemos. A ver. Ah, la verga, la verga. Ok, excelente. Madre. Ok, excelente. Es que subes al techo, dijeron. Entonces, vamos. Y todo eso, excelente. Ok, vean los zombies. Ok, 50 pesos. Excelente, me gusta. Ok, ahí pueden ver y todo. Se ve medio cuadraron allá. No hay nada. Un zombie ahí muerto. Ok, quieren unas aoritas ahí. Bueno, unas aoritas ahí. Hay un zombie allá. O hay tres zombies ahí. Excelente. Perfecto. Agos, agos, agos. Agos, excelente, vamos. Uy, uy, vean cómo está el zombie. Véanlo bien, véanlo bien. Excelente, excelente. Excelente, perfecto. Trato que se apunta hasta cierta medida solo. Ok, no, no, no. Pero esto, acá ahí. Acá, acá, acá arriba. Ok, excelente. Uy, uy, uy. Saca ese perro. Uy, uy, se lo fallé. Ahí va. Excelente. Ok, sí, sí, siguen looteando, siguen looteando. Yo les he esperado a estos güeyes. Ahí vamos. Uy, uy. Excelente. Pásale. Pájense al puente. Llama a la horda. ¡Ah, caray, caray! ¡Órale! ¡Ah, caray, caray! ¿Por qué la gente grita? ¿Hay gente? Supongo que les esperó. Ok, oye, ¿por qué se escucha así? O sea, bueno, no sé. ¡Ah, miércoles! ¿Cómo llevan tantos? Ok, excelente, excelente. Vamos a cambiarlas desde aquí. Presentarme. A ver si compañeras pueden disparar. Hay otros equipos disparando desde el otro lado. Se ve como si estuvieran disparando desde el otro lado, pero pueden ver. Pues va medio bien. A fregar. Ok. Pues se ve, digo, se ve medio bien. ¿Qué haces? Ahí se ve. Pues ahí, pues ahí, tres cuartos. Está bien, está bien. No me quejo, no me quejo. Está muy bien. Los zombies desaparecen. Excelente. Desintegran. Desintegran. Se desintegran en el carro. Ok, hay un zombie allá. ¿Ah, fregada? ¿Qué fue eso? Ah, uy, estoy oscuro ahí, eh. Uy, uy, uy. Atrás. No hay nadie. Nada, nada. Ok. Uy, 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 uy. Yo no tengo más balas. Uy, ayuda. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ok, ok. Perfecto. ¿Por qué gritan los zombies, güey? Ey, no. No, mames. Ok, tómala. Excelente. Uy, esto tiene como auto... Uy, uy, escapa ya. Ok, bajaron. Uy, uy, uy. Eso... ¡Hala mierda! Uy, uy, eso es allá. Recargando. Personaje, ¿qué estás recargando para que todos disparen? Uy, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Es un rasguñito? Eso lo dice cuando está infectado uno. Madre, creo que ya valió un gorro. ¡Excelente! Excelente. ¿Atrás de mí? Nadie. Bueno, sí. ¿Sientes usted, señores? Uy, no, estoy... No, no, no. Ok, excelente, excelente. Mató a... Ah, caray. Madre, madre. Ah. Perdón. Sí, 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 perdón, 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 perdón. ¡A la madre! Corre, 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 corre. Madre, madre. Creo que le reé. Toma. Toma, toma. Excelente. Uy, que hacer la riego. Ok, ya. ¿Problemas? Atrás, atrás. Ok, perfecto. ¿Qué? No tengo granadas. Oh, no, tengo... Excelente. Ahí vas. Espero que atrás de mí no haya nadie. Perfecto. Ahí vas. Ven acá. Perfecto. Perfecto. Acabrón hace como lanza vómito. Acabrón. ¿Qué pedo? Uy. Estuvo cerca, cracks. Estuvo muy, muy, este... Muy reñido esto. ¿Cómo nos infectamos? Estamos bañando de sangre, güey. Ok, tengo balas suficientes. 500 balas. Nunca se... Nadie se ríe, ríe. Sí, hay que cuidarla. Madre, es que bueno... Tengo un apuntado, tengo. Y ahora sabes, güey. No necesito las orlas. No manches. Excelente. Madres, madres, madres. Ahí va. Otro ahí. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Ah, aquí está el crack, güey. No manches. Uy, uy. Perfecto, eh. ¿Por qué la p... A la torre, qué pedo? Nunca había... A ver, ¿qué talidad? También, pues... Bien. A ver, tú, güey. Quédate, quédate. Ah, pues ahí te ves medio... Ah, ah. Y tú, ¿cómo te ves? Ok. Pues ya. Órale. Ahí vamos. Excelente. Uy, güey. Sí, güey. Uy, güey. No sabía. Está bien. Perdón, güey. A ver. ¿No ve nadie para allá? ¿Escuchan esos sonidos? Seguí, se quedó quieto, güey. ¿Por qué? Lo hice por la... What the... What the fuck? ¿Y esta cosa qué? Oh, y Dios. No manches. A la lanja, ¿no? Supongo. Corran, corran. A la madre. Toma, 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 toma. Ok, excelente. Yo les espero de aquí. Voy a soltar de más. Venga, tu madre. ¿Este monstruo qué? ¿Qué pedo? Uy, pensé que me lo iba a dar, güey. Ok, vamos. No mames. No menos. ¿Me darán? Madre. Está para allá, está para allá, está para allá. Cosa fea. No, no, no. Está para allá, está para allá, está para allá. Ahí está. Terrenismo, terrenismo. ¿Verdad? 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 ¿Verdad lo mataron? Uy, pues eso estuvo... Flipante. Vamos a alzar, lancemos. Cabo, perros. Uy, pues sí. Pues sí tenía gasolina. Uy, uy. Eso se está poniendo... Que lento la cosa. Pasa, vénganse. Ok, ya estamos. Hola, torre. Muy bien. Vénganse por atrás, que es el que más... Oh, caray, se despertó. Está dormido. Uy, no. Vamos a esperar desde aquí. Ahí está, esto está mola. No hay ganada, no hay ganada. Tomás un chorro, güey. La torre, la torre. Ah, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Perfecto, perfecto. Pues vamos avanzando bien. Vamos avanzando bien. Estuvo muy intenso esa parte. Oye, me está gustando el juego. Me está gustando. Está interesante, la verdad. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay, no. Son dos, güey. Ah, se desapareció entonces. Más grande cae. Así es. Ahí está. Excelente. No es tu madre. Órale, órale. No me das, no me das. ¡Y! Sí me dio. Ey, ey, ey. Suéltame, suéltame. Ah, ya sabía qué pedo ese güey. Uy, uy. Sí, 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 muerte. Ay, no, 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 no. Estoy quemando, estoy quemando. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy. Excelente, a huevo. Tomamos a este pendejo. Órale, órale, órale. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Uy, uy, quédate ahí. Excelente, ahí vamos, ahí vamos. Excelente, ahí estás. Uy, esto. Muy, muy, muy interesante. ¿Ese es el último? Lo bueno que matamos a los... Uh, ¿vieron eso? ¡Ay, ayúdenme! Ahí vas. Oigan, nadie tiene vida. Uy, no. Esta cosa mata... ¿Cómo se hace tres tiros? ¿De la puerta? Perfecto. Uh, gente. Muy buena esa, ¿eh? Y bueno, gente, espero que os haya gustado el video de hoy. Quédate así en el like, suscríbanse así en las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Twitch. Y más importante, Twitch. Estaré haciendo directo martes, jueves y domingos a la STPM hora de México. Espero que me acompañen, claro que sí. Y pues nos vemos hasta la próxima, cracks. Ya creo que ya es todo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!